Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucraste el corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas, ¿qué siento yo? Yo te siento solo un día Porque sé que estando lejos de mis besos no te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Seguirte dirás y por eso soy tu amante todo mi guía Y te siento solo un día Cuando bajas la mirada si se cruza Con la mirada porque temes que tus ojos te deladen Síguidme en mi guía 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 No te siento solo un día Mía, mía, solo mía Mía, 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 solo mía Mía, mía, solo mía